¿Qué tal maestras, maestros? Nuevamente saludándolos en un día con muchísima actividad desde el live que tuvimos por la mañana en Facebook, el video que te acabo de cargar con la propuesta para estudio de ley general de educación y complementando esa misma temática, bueno, pues te traigo ahora el formulario de el tema 1 y 2 de la guía de estudio para promoción horizontal, que desde luego pues son temas que tienen que ver con el artículo 3º constitucional y la ley general de educación para este proceso de valoración. de la promoción horizontal de UCCAM, maestros. Y bueno, te voy a mostrar rapidísimo algunas preguntas nada más, ¿vale? Vienen algunas generales o muy de estructura, como por ejemplo, así está conformado el artículo 3º y así está conformada la ley general de educación. Tú tendrás que leer las posibles respuestas y bueno, seleccionar la adecuada. Este formulario ya está configurado para que una vez que respondas y envíes, se regrese las preguntas que sacaste correctas y cuáles sacaste de forma incorrecta. Tiene un total de 26 puntos y ahí te entregará tu resumen de lo que hayas contestado. Vienen otras preguntas, por ejemplo, esta que está aquí, donde ya estás viendo la respuesta y aquí ya me balconé. Durante el círculo de estudio organizado por el profesor Carlos, se preguntó a los maestros, ¿a quién se considera como autoridades escolares de acuerdo a la ley general de educación? Estas son las posibles respuestas. Entonces, tú selecciona cuál es la adecuada, cuál es la correcta y vamos avanzando. Ve, te voy a presentar, por ejemplo, esta que está aquí. Selecciona en cada columna la opción que define de manera correcta cada fila. Hablando de una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, aquí en cada fila, ahorita vas a ver cómo la vas a encontrar, pero estas son las filas, estas son las columnas. En cada columna vas a encontrar la descripción de lo que cada fila señala. Por ejemplo, si la descripción de universal está aquí, aquí tendrías que seleccionar y marcar. Si inclusiva lo encuentras en esta, seleccionas y marcas. Si pública está acá, seleccionas y marcas, gratuita esta y laica quedaría esta. Siempre tienes que procurar que cada una de lo que van a ser las filas presente una palomita. Ok, vamos avanzando. Te voy a presentar un caso, por ejemplo, que tiene que ver con este. La mamá de Juan, un alumno de segundo grado de la escuela Héroes del Magisterio, ha demostrado en varias ocasiones que no le interesa el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. Su maestro, cansado de la situación, la cita para conversar con ella intentando llegar a acuerdos para que Juan mejore su desempeño escolar. En la reunión, la señora manifiesta. Usted es el maestro y a usted le pagan para que eduque a mi hijo. Yo hago lo que puedo con él, pero no sé cómo ayudarlo, ni tengo el tiempo para hacerlo. Usted haga lo que pueda y déjeme en paz, por favor. ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser un argumento de respuesta válido para el maestro? Analiza las opciones y recuerda que debe estar sustentado en el deber ser. Ok, vamos a la pregunta final. Te la leo rapidísimo también. La Ley General de Educación y el artículo tercero constitucional nos dictan que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral con miras a lograr los siguientes indicadores. Excepto de todo lo que está aquí, hay un indicador que es incorrecto. Tú tendrás que seleccionar. Ahora, este es el formato de edición del formulario, maestros. ¿Cómo lo van a encontrar? Lo van a encontrar ustedes con la siguiente liga que te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Ve, te voy a dejar la liga. Tú lo único que tienes que hacer es copiarla. Me voy a ir a otra cuenta. Esta cuenta que tengo yo por acá. Y ve, voy a pegar la liga. GG.GG se llama la liga. Y viene por ahí el Ley General de Educación, artículo tercero, Profe Carlos. Te va a mandar a hacer una copia de este documento. Cuando tú des clic en hacer una copia, se va a guardar en tu drive. Esto te lo he explicado en numerosos videos donde te he dejado este tipo de material. Haces la copia, se va a guardar en tu drive. Y cuando tú ingreses a esa copia, te va a abrir esto. Pero esto ya es completamente tuyo. Ok. Ya se queda en tu drive. Lo compartes con quien tú quieras. Pero para compartirlo, no le vas a compartir la liga de la copia. Es decir, si tú quisieras trabajar con tu colectivo docente. Digamos que eres un director y quieres trabajar con tu colectivo. O tienes un círculo de estudio, eres docente y tienes un círculo de estudio. No le vas a compartir esta liga que yo te estoy dejando aquí en la descripción. Esta no. Ya cuando tú hagas tu copia, vas a ver si quieres editar algunas preguntas, algunas respuestas. Si quieres agregar un poco más, si quieres agregar alguna imagen a cada una de las preguntas. Inclusive si quieres cambiar mi avatar o bien lo que es el encabezado de este formulario, lo puedes hacer, maestros. Esto te lo pongo a tu disposición. Es completamente tuyo. Es un material con el que trabajamos ya con el grupo de asesorías que estamos llevando rumbo al proceso de promoción horizontal a quienes les envió un afectuoso saludo. Y que desde luego este video se los voy a cargar en drive para que sepan cómo generar su formulario. Ya se los expliqué, pero aquí queda nuevamente. Para compartirlo con un grupo hay que dar clic en enviar. Puedes ingresar los correos electrónicos de tus maestros con los que quieres compartir o simplemente copiar el vínculo dando clic aquí. Puedes acortarlo. Puedes copiar y ve. Yo me voy a ir a otra página. Copio el link. Lo pego. Y me va a mandar ahora al formulario, pero ahora sí para responderlo. Inclusive si tú quieres responderlo para valorarte o para evaluarte, ve. Yo voy a llenar rapidísimo. Voy a poner únicamente las opciones A o la opción 1 para poder enviar y que veas que esto está totalmente configurado para regresarte tu resultado y la realimentación. Indicándote cuáles son las respuestas correctas. Ve. Aquí está lo que te comentaba de esta pregunta. Vienen los indicadores o las definiciones de estos conceptos que están en las filas y tienes que seleccionar una respuesta por fila. Yo lo voy a hacer en este orden. Aquí dice en esta pregunta debes debes introducir al menos una respuesta por fila. Ya están todas las respuestas. Me deja avanzar sin ningún problema. Vamos a esta otra. Voy llenando el formulario. Voy llenando el formulario. Tú ya puedes ir leyendo las preguntas que están aquí. Están construidas de manera que te remitan a los temas importantes tanto de ley general de educación como de artículo tercero. Ve. Doy clic en enviar. Tema 1 y 2 de guía de estudio. Ver puntuación. Yo doy clic en ver puntuación y aquí me dice. ¿Cómo me fue? ¿Cuántos saqué? Dice que saqué dos puntos de 26 posibles. Y aquí si tengo una pregunta mal me dice también cuál debería ser la respuesta correcta. 11 párrafos, 10 fracciones y diversos incisos. Así está conformado el artículo tercero. Luego el de la ley general de educación. Bueno, pues igual aquí lo encuentras y ve. Te entrega completamente todo tu resumen para que tú puedas trabajar en tu proceso de estudio. Cuando tú eres el dueño del formulario ve lo que va a pasar. Si tú eres el dueño del formulario a ti se te va a reflejar el total de respuestas con la gente que lo compartas. Entonces tú podrás tener un resumen de quién está respondiendo tu formulario y aquí te va a aparecer y se guarda en tu drive. Puedes generar inclusive una hoja de cálculo con esta información. Y bien maestros, pues por mi parte ahora sí el día de hoy creo que va a ser todo el apoyo. Hoy hemos estado bastante, bastante activos. Espero que te ayude. Y pues no olvides compartir con tus compañeros, por favor, para poder solventar o solucionar este cuestionario. Recuerda que puedes estudiar con nosotros en mi canal. Ahí está todo lo del artículo tercero. Hay cortes de la ley general de educación que te cargó hoy mismo. Hay cortes de todos los temas prácticamente ya de la guía de estudios de UCCAM. Entonces no olvides suscríbete al canal Profesor Carlos Villarreal G en YouTube. Ayúdanos a seguir creciendo. El canal está creciendo día con día. Súmate a este canal, comparte nuestros materiales y apóyanos. Es gratis para ti. Me ayudas bastante. Entonces por mi parte maestros es todo. Saludos cordiales. Y como siempre nos vemos en el siguiente corte. Que estén muy bien. Gracias.